¿Qué es la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la piscina con barcas y en cada barca hay un lema para incentivar el consumo responsable? Aprovechando que también llevo la Consejalía de Sanidad al otro lado de las banderillas, por una parte mensaje de consumo y por la otra, de cara a los niños, mensajes de salud. En algunas, como pueden leer, usar protección solar, tener precaución con los niños a la hora de estar en la piscina o en la playa, y demás lemas que nos ayuden a tener una vida saludable ahora de cara al verano. Como pueden ver también, tengo en mis manos una pequeña nevera, porta desayuno, como lo podamos llamar, en la que pone, este verano consume en la Orotava con responsabilidad, y en la que pueden ver la dirección, correo electrónico y teléfono de nuestra oficina del consumidor, y decirles para todos los vecinos de la Orotava que contamos con una oficina de atención al consumidor, que en el caso de alguna compra o una contratación de un servicio en el que no estén conformes, pues que desde esta oficina les atenderemos gustosamente. Vamos a tener una serie de actividades hoy y mañana, como pueden ver las que tengo aquí a mis espaldas, y mañana van a haber una serie de sorpresas a lo largo de las calles comerciales del municipio. No puedo desvelar nada, pero sí animarlos a que se acerquen a la Orotava mañana, a que realicen sus compras aquí, y que seguramente se van a ir con un buen sabor de boca. Bueno, pues como bien decía mi compañera Yurena, estamos ante una campaña que se organiza desde dos consejalías distintas, que a priori pueden parecer que son contraria, como es el promover el consumo responsable, y por otro lado, pues fomentar la actividad comercial. Pero es que uno de los principales consejos que le hemos dado en esta campaña a la ciudadanía es el apostar por el comercio local, por la economía local, porque al final nuestro comercio, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestros autónomos, son los que durante muchas décadas han generado muchos puestos de trabajo, y aún así en la actualidad también siguen manteniendo muchos puestos de trabajo, y muchas familias se dedican al sector comercial y empresarial en nuestro municipio. Por lo tanto, dentro de todos esos consejos, más de 20 consejos, tanto saludables como de buenos hábitos de compra, hemos incluido también que sea una apuesta decidida por el comercio local. Por eso estas actividades que hemos hecho. Hemos pasado de la característica campaña, donde se reparten flyers o se hacen material publicitario, a hacer actividad educativa también con los más pequeños de la casa, en pleno centro de la Rotava, para fomentar también que nuestro municipio tenga vida en verano. Por eso también, mañana vamos a tener actividades deportivas, concretamente una masterclass de Zumba, donde se van a dar cita a diferentes monitores de toda la isla, mañana sábado durante la mañana, en la Plaza Francia Alfaro. Así que invitarles a todos a que se acerquen en este verano hasta nuestro municipio, disfruten de las actividades que están preparadas, mañana habrán sorpresas en todas las calles comerciales de nuestro municipio, y aunque sea mañana, la Rotava tiene un amplio programa de actividades durante los 365 días del año. Durante el verano tendremos actividades culturales y deportivas, tendremos a nuestro comercio que ofrece lo mejor de sí, en temporada de rebajas, donde se pueden adquirir buenos artículos, de igual calidad, pero a un precio reducido. Por lo tanto, invitarles a que vengan a la Rotava, disfruten también de la buena gastronomía, disfruten de un paseo con actividades para toda la familia, y que sea una apuesta, como decía, por la economía del municipio. Todas las actividades que vamos a tener en el fin de semana y a lo largo de este verano serán totalmente gratuitas, y como decía, para el disfrute de toda la familia. Vamos a concentrarlas, sobre todo, en las principales calles comerciales, porque queremos que favorezca la actividad del comercio. Nuestro comercio en esta situación también está padeciendo los graves efectos de la crisis económica, y por lo tanto desde el ayuntamiento queremos impulsar con estas actividades que nuestro municipio esté en permanente movimiento, que se mueva con actividades como esta y muchas otras, y por eso que hayamos innovado uniendo consumo responsable con comercio. Dime agua, dame vida, ya no quiero estar dormido, dame alguna seña que me acerque más a ti, dame el árbol de tu vida, que me cure las heridas, y que vuelva a sonreír. Dame cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos, ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí, dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene...